Hola amigos, soy el lindo gatito. Hoy tengo una visita muy importante. Viene mi amigo Bob Esponja a visitarme. Y juntos cantaremos su canción. Lo pasaremos genial. Haremos una gran fiesta. Pero antes de que venga, vamos a comer un poquito. Estoy hambriento. Los gatitos también necesitamos comer un poquito antes de una gran fiesta. ¿Estáis listos chicos? ¡Sí, Capitán! ¡Más fuerte! ¡Sí, Capitán! ¿Quién vive en la piña debajo de mar? Bob Esponja. Su cuerpo amarillo sobe sin más. Bob Esponja. El mejor amigo que puedas tener. Bob Esponja. Y como los peces se pueden flotar. Bob Esponja. ¡Ahora todos juntos, Capitán! Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja ya llegó. Bob Esponja ya llegó. Bob Esponja es el mejor. Él vive en la piña debajo de mar. Bob Esponja. Es el mejor amigo que puedas tener. Bob Esponja. ¿Estáis listos chicos? ¡Sí, Capitán! ¡Más fuerte! ¡Sí, Capitán! ¿Quién vive en la piña debajo de mar? Bob Esponja. Su cuerpo amarillo sobe sin más. Bob Esponja. El mejor amigo que puedas tener. Bob Esponja. Y como los peces se pueden flotar. Bob Esponja. ¡Ahora todos juntos, Capitán! Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja ya llegó. Bob Esponja. Bob Esponja es el mejor. Él vive en la piña debajo de mar. Bob Esponja. Es el mejor amigo que puedas tener. Bob Esponja. ¿Estáis listos chicos? ¡Sí, Capitán! ¡Más fuerte! ¡Sí, Capitán! ¿Quién vive en la piña debajo de mar? Bob Esponja. Su cuerpo amarillo sobe sin más. Bob Esponja. Bob Esponja. El mejor amigo que puedas tener. Bob Esponja. Y como los peces se pueden flotar. Bob Esponja. ¡Ahora todos juntos, Capitán! Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja ya llegó. Bob Esponja ya llegó. Bob Esponja es el mejor. Él vive en la piña debajo de mar. Bob Esponja. Es el mejor amigo que puedas tener. Bob Esponja. Espero que os haya gustado mucho la canción. Y espero que estéis muy contentos. Os mando un besito. Y quiero daros las gracias por estar ahí. Si os ha gustado, no olvidéis dejar un like. Y suscribiros a este canal. Un besito.